Música Y estamos de regreso, me voy a sacar la mascarilla, se me había olvidado Uno tiene que estar con una serie de condiciones COVID en este mundo tan extraño Imagínense, salí de este lugar virtual donde ustedes pueden apreciar este maravilloso paisaje donde tenemos nuestras pantallas interactivas y todo y tener que ponerse una mascarilla, echarse un gel, hay todo un protocolo para poder llevar a cabo de buena manera porque hay muchas personas más, ustedes me ven acá virtualmente vacío pero hay un suite lleno de personas maravillosas, de productores, de gente que está corriendo un lado tratando de conectar a todas las personas alrededor del país para que puedan ver el contenido que tenemos para ustedes en Regional Sur Saludamos al equipo de ABGM que está aquí en el estudio, un aplauso virtual para ellos o como podría ser como un aplauso picnic como para ustedes y también a nuestra querida productora Valentina Castelli y a la gente que está también detrás de 8x8 a Lice, a Javi Saez, a Francisco Fuenzalida a Gabriel Vergel en fin, a todos los que hacen posible, a Cristian Madureira a Robina Madureira que hacen todo posible que se lleve a cabo esta conferencia de ciberseguridad que ustedes tanto reconocen hace tantos años ya vamos a recibir, ya en una hora previo al cierre vamos a recibir a una amiga de la casa a una abogada analista de políticas públicas en derechos digitales e investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile como les comentaba, alguien que maneja muy bien los términos de lo que está pasando también con la tecnología y cómo esta aborda la personalidad y los derechos de las personas en torno a ello para eso estamos con Michelle Bordachar ¿Cómo estás Michelle? Hola, ¿y ustedes? Bien, bien, bien corriendo ya desde temprano en la mañana con esta Regional Sur revisando muchas cosas de tecnología y lo sorprendente es que mucha gente a través de nuestro chat de Passlight donde la gente puede entrar a través de 8.8.org o a través de nuestra comunidad de Discord o a través de 8.8 en redes mucha gente se ha sentido muy insegura por el nivel de información hablamos de criptomonedas hablamos de seguridad en la cloud hablamos de un montón de cosas y llega el punto en que ya estamos con una situación como de un poco paranoia y aquí queremos aprovechar de calmarnos un poco contigo y ver cuál es la cocina mundial y ver todos los temas de derechos que tú nos puedes contar justamente para saber cómo se acopla esta tecnología con la nueva vida Bueno, no sé si vengo a tranquilizarlos precisamente pero bueno, haremos lo que podamos al menos concientizaremos, espero Eso sería bueno por lo menos saber qué es lo que tiene que uno cuidarse o saber qué es lo que tiene que uno ponerle ojo en estos temas de higiene digital ¿Puedo dejar el plató completamente para ti Michelle? Esta es tu casa, por favor, ocúpelo a placer Perfecto, déjenme compartir ahora mi pantalla Ya, ¿me cuentan? ¿Se ve bien ahí? Ya, genial Entonces, bueno, partir por... Bueno, soy, como ya me presentaron, Michelle Bordachar Trabajo en derechos digitales como analista de políticas públicas y también soy investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático Obviamente no vengo a hablar de cocina en el sentido culinario pero sí vengo a hablar de cocina internacional en el sentido, como estamos acostumbrados a escuchar últimamente por todo lo que está sucediendo con la nueva constitución y los acuerdos que se... Se habló mucho de la cocina en noviembre del año antepasado ya como pasa el tiempo Entonces, bueno, en Chile estamos en medio de un proceso de modificación de nuestra Ley de Protección de Datos Personales Lleva cuatro años en el Congreso y sigue parada en primer trámite constitucional lo que significa que aún nos faltan dos etapas por avanzar así que estamos bastante lentos en materia de protección de datos personales Pero no somos el único país que está cambiando su regulación o que está en esas vías Acá tenemos un mapa de los distintos países y las normas que tienen Y abajo podemos ver en el fondo esas flechitas esos tickets verdes vendrían a ser como cuáles tienen un estándar en materia de protección de datos como el europeo o el GDPR Esto, ¿por qué este fenómeno de que muchos países están como GDPR-izando o europeizando en materia de protección de datos? Bueno, muy simple porque Europa pone una serie de restricciones para el tratamiento de los datos de sus ciudadanos cuando son para su envío a otros países que no cuentan con un estándar adecuado en materia de protección de datos personales y se requiere para tener un estándar adecuado de protección de datos personales tener una autoridad una ley con determinadas características, etc. Obviamente Chile no es un país adecuado Nuestra ley es del 99 pero nuestro proyecto de ley está fuertemente basado en GDPR ¿Por qué? Por lo que les decía porque Europa pone una serie de trabas para exportar datos de sus ciudadanos a países que no tienen un nivel adecuado Por ejemplo, si yo vendo un producto a europeos para que puedan enviarme los datos de la transacción voy a tener que cumplir un montón de requisitos como tener un contrato con determinadas características y se ha visto que eso ha traído problemas en materia difícil En el fondo nos ha hecho perder tiene un costo de oportunidad muy alto y por eso nuestra ley de protección de datos en ningún caso ha sido impulsada por el Ministerio de no sé, uno podría decir justicia qué sé yo, pero no es Hacienda y Economía son temas netamente económicos no es que estén preocupados en Chile nuestros derechos humanos están preocupados de la economía Ahora, con Europa pasó un fenómeno curioso porque nosotros en el fondo estamos siguiendo un poco su forma de proceder en materia de datos personales sin que estemos suscribiendo necesariamente un tratado de libre comercio que esta es como la forma normal como los países se relacionan es mediante los tratados de libre comercio en las relaciones internacionales entonces ahora la tengo acá entonces nosotros estamos en el fondo siguiendo el modelo europeo sin necesidad de un tratado de libre comercio que nos obligue si no voluntariamente pero también porque si no tenemos un costo de oportunidad muy alto y eso en el fondo es lo que han hecho la mayoría de los países acá en Sudamérica sur global y en datos personales se habla que tenemos tres modelos básicamente como tres grandes modelos a nivel internacional que vendrían a ser el modelo europeo que es fuertemente basado en materia de derechos humanos tenemos el modelo gringo, estadounidense que tiene una en el fondo es mucho más libre como es el libre laissez-faire como el dejar hacer que sea lo que Dios quiera y el modelo chino que es básicamente el Estado tratando un montón de datos todos conocemos como el sistema chino y la vigilancia entonces si uno pudiera así como el típico eufemismo o estas frases como caricaturesca para describir brevemente estos tres modelos yo diría que Europa es transfiera datos de un país a otro siempre y cuando me respete los derechos fundamentales de mi ciudadano Estados Unidos sería algo así como hagamos leyes de protección de datos y preocupémonos de la privacidad de las personas siempre y cuando no me frene el comercio y China sería algo así como el Estado puede tratar datos los privados no denme todos los datos que en el fondo no hay no hay ni un enfoque en materia de derechos humanos y el Estado hace un tratamiento intensivo de datos personales o sea hasta cuestiones que parecen un poco distópicas como por ejemplo ponerle puntos a sus ciudadanos para ver qué créditos a qué créditos pueden acceder o o qué sé yo y ahora aparentemente ya están con el tema de reconocimiento facial e incluso aparentemente los puntajes que te dan podría incluso depender de las personas con las que te juntas algo así como dime con quién andas y te diré quién eres pero entonces estos tres modelos nosotros muchos hemos estado siguiendo muchos países hemos estado siguiendo el modelo europeo pero como les decía antes esto es bastante curioso porque no es que tengamos un tratado o sea tenemos tratados de libre comercio con Europa pero el fenómeno de la modificación de nuestras leyes no tiene que ver tanto con haber suscrito un tratado con Europa sino con seguir el modelo para en el fondo tener posibilidades de relacionarnos con la misma regla pero volviendo a cómo se organiza normalmente tradicionalmente se organiza la comunidad internacional eso sería más o menos una especie de mapa tenemos como la ONU sería como la gran organización internacional y después tenemos también cuestiones más regionales por ejemplo la OEA que es la organización de los estados americanos y entonces uno dentro de esto uno tiene como en el fondo siguiendo esta misma imagen que les mostraba recién de nuestra organización mundial en grandes organizaciones internacionales que pueden ser multilaterales globales propiamente tal como la ONU o pueden ser regionales o en el fondo como la OEA que es América etcétera y bueno y la ONU yo creo que esto es siempre importante decirlo como no olvidarse sobre todo ahora que hay una corriente muy fuerte de personas como no a la ONU y que no sé típico como le estupideces por ahí como la ONU está tomada por los comunistas y estas cosas pero en realidad hay que acordarse de la historia de la ONU la ONU nace después de la segunda guerra mundial donde vivimos las mayores atrocidades cometidas por el ser humano al menos hasta entonces y ahí solamente con ese impacto se logra poner de acuerdo a la comunidad internacional que tenemos que tener un cierto piso mínimo en materia de derechos humanos que hay ciertas cosas como la dignidad humana que están por sobre los problemas que puedan tener entre países para ponerse de acuerdo entonces solo así se logra llegar a un acuerdo para tener una organización mundial de ese tipo como la ONU entonces bueno los tratados internacionales siguiendo un poco ese mismo dibujo o sea ese mismo mapa que les mostré que es como talacán de organizaciones también tenemos los tratados internacionales multilaterales los regionales y los bilaterales en materia de comercio volviendo al tema de datos y comercio y ya está vamos a centrarnos acá en los dos modelos que serían el europeo y el y el de Estados Unidos porque bajo nuestra entendemos que acá estamos como hablando enfocándonos en países occidentales no la idea no es seguir el modelo chino ni mucho menos no está dentro de las cartas que están arriba de la mesa en este momento así que por ese lado podemos estar tranquilos si es que si es que esperaban algo de tranquilidad por mi parte pero tenemos el modelo europeo como les decía que es básicamente libre flujo transfronterizo de datos siempre y cuando se protejan los datos de los ciudadanos y sus derechos fundamentales y el modelo gringo que vendría a ser más pongan las normas de protección de datos personales que quieran siempre y cuando no me frene el comercio entonces lo ideal sería obviamente tener los tratados multilaterales desde un punto de vista ideal en el sentido de que más actores están contestes en un tema mientras más actores estén de acuerdo en un tema es más fácil jugar con las mismas reglas ¿no? y eso históricamente ha sido la OMC la Organización Mundial de Comercio históricamente funcionó bastante bien podríamos decir se hacían acuerdos se adoptaban acuerdos los países los respetaban y si no bueno habían procedimientos jurisdiccionales de solución de conflictos y en general funcionaba bastante bien porque la OMC bajo las normas de la OMC tenían una especie de moneda de cambio porque en Derecho Internacional a diferencia de lo que tenemos en nuestras legislaciones nacionales no existe una forma de coercionar a la parte incumplidora acá en nuestros países si alguien no cumple un fallo judicial bueno se va a preso o impone no sé multa o qué sé yo pero en Derecho Internacional piensen cuál sería la forma de hacer que un país que no quiere cumplir cumpla entonces la OMC era de los pocos organismos internacionales o sea en el fondo funciona en materia de relación internacional no funciona mucho como por el qué dirán pero en el fondo obviamente nadie quiere tener una resolución que nos condena fuertemente pero al final del día si alguien no quiere cumplir pueden hacerlo pero en materia de la OMC por último tenía lo que es la retaliación que si tú no cumples en el fondo pierdes parte de de los privilegios que has tenido no sé históricamente por ejemplo no sé los aranceles como si no teníamos aranceles con un acuerdo internacional y tú no sé no cumples la sentencia internacional entonces te vamos a subir los aranceles por bar origen pero en materia de datos personales comercio electrónico como es un tema en el que no hemos logrado poner nuestro acuerdo esto se dejó de lado se dejó fuera de los tratados de la OMC y de nada está a decir que la OMC en este momento está un poco muerta porque Estados Unidos lo tienen con un veto entonces al final lo que hace que funcione la OMC que es el Apple ID que es como la especie de tribunal que tienen no puede funcionar no se puede constituir así que la OMC está un poco como congelada en este momento entonces lo que ha pasado es que hemos tenido una proliferación de acuerdos regionales y bilaterales y hemos llegado a lo que se podría llamar el Spaghetti Bowl y el Spaghetti Bowl es el efecto de la multiplicación de los acuerdos de libre comercio los tratados de libre comercio que sustituyen las negociaciones multilaterales en la OMC y acá tenemos el problema como les decía antes como si el ideal con todas las comillas del mundo pero si el ideal es que tengamos acuerdos en la OMC a nivel global para que todos nos pongamos de acuerdo la misma regla el Spaghetti Bowl lo que hace es que tengamos una superposición de normas entonces yo acuerdo con Europa por ejemplo suscribo a un acuerdo con Europa donde digo bueno voy a proteger los datos personales todos los datos personales estrictamente independiente de si eso pudiera afectar al comercio en el sentido de ponerle trabas y al mismo tiempo estoy suscribiendo por el otro lado un acuerdo con Estados Unidos donde digo que no le voy a poner ninguna traba a su comercio y entonces ahí lo que pasó fue un segundo acá claro en nuestro caso en el caso de Chile mientras estamos avanzando en materia de datos personales como siguiendo mientras la ley que tenemos en el Congreso actualmente está siguiendo el modelo europeo al mismo tiempo hemos suscrito dos tratados internacionales que son el TPP hoy día se llama CPTPP o TPP11 que Estados Unidos se bajó y está el DEPA que es el Digital Economic Partnership Agreement que es con ah siempre se me va Nueva Zelanda y Australia y bueno el TPPP es mucho anterior que el DEPA y ahí nos vamos a dar cuenta por ejemplo que la cláusula de tratamiento de de flujo transfronterizo de datos que tienen esa la impuso Estados Unidos entonces acá de nuevo como yo sé que este tema es bien denso y no sé si es difícil de repente seguir para quienes son abogados e incluso para los abogados como relaciones internacionales siempre es un tema súper enredado como el Spaghetti Bowl pero recordemos que tenemos por una parte muchos países siguiendo el modelo europeo para poder realizar transacciones con Europa de una manera más fluida sin perder tu oportunidad y que en el fondo impone un alto estándar de protección de datos como tener una autoridad de datos tener ciertas reglas que pongan los intereses del individuo del ser humano por sobre los intereses comerciales entonces está todo lo que es el derecho a la explicabilidad en el fondo a pedir explicaciones cuando se toman decisiones automatizadas está el derecho a oponerse por ejemplo a la elaboración de perfiles en base a nuestros datos personales hay un montón de derechos formas de ejercerlos etcétera y por el otro lado tenemos el modelo estadounidense que Estados Unidos como no puede hacer lo mismo Europa en el sentido de imponer su modelo porque ellos tienen regulación sectorial en materia de privacidad y súper específicos como tienen el HIPAA como para temas de salud y tienen el COPA que es para temas de menores de edad datos de menores de edad pero el resto es como bien de CFA pero lo que han ido haciéndolo Estados Unidos muy inteligentemente es empezar a poner sus normas en tratados de libre comercio y entonces el TPP o CPTPP como se llama ahora fue una movida de Estados Unidos donde ponen sobre la mesa su forma de pensar la protección de datos entonces acá tenemos la cláusula del TPP sobre flujo transfronterizo de datos flujo transfronterizo de información por medios electrónicos y básicamente lo que dice es que bueno dice que cada una de las partes tiene que permitir el flujo transfronterizo de información claro cuando el fondo cuando cuando esto sea realizado por las actividades de una persona cubierta por el tratado y después dice bueno nada en este artículo debe ser entendido como que se esté impidiendo a los países establecer normas en materia de protección de datos siempre y cuando entonces lo que dice Estados Unidos en este tratado básicamente es ninguna de las partes debe poner trabas al libre flujo o al flujo transfronterizo de información porque lo necesitamos para el comercio y para poder comerciar tengo que mandar datos para allá y para acá el nombre de la persona que compra qué es lo que compra dónde la dirección para enviar el producto medios de pago datos de tarjeta etcétera luego dice esto en ningún caso significa que estemos restringiendo la libertad de los estados de establecer normas en materia de protección de datos no lo dice exactamente así pero dice en ningún caso se va a entender que esto impide a las partes decretar sus propias medidas para alcanzar intereses públicos objetivos de política pública legítimos siempre y cuando no sean aplicados de una manera que se considera discriminación arbitraria o una restricción al comercio disfrazada como una especie de restricción al comercio camuflada por fines proteccionistas por ejemplo ni imponer restricciones que sean mayores que el objetivo que se pretende cumplir y ahí entonces es cuando acá se pone interesante el tema y voy a dejar de latir tanto con 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 este relato porque hasta acá fue bastante denso pero lo que me queda espero ser más fluvial entonces el TPP es lo que tiene suscrito Chile después el DEPA copió y pegó básicamente lo mismo entonces ya tenemos dos acuerdos internacionales donde se están donde quedó plasmado en el fondo la redacción de Estados Unidos porque esta redacción es de ellos y el tema es que DEPA como es el único acuerdo internacional en materia de economía digital que propiamente un acuerdo sobre economía digital porque hay tratados de libre comercio que dentro de sus capítulos tienen un capítulo sobre economía digital pero no existe un pero como acuerdo completo de economía digital DEPA es el primero entonces hay muchos países que se están empezando a subir y el tema es que cuando los países negocian un tratado negocian cómo se redacta ese tratado pero una vez que el tratado ya está redactado los otros países solo les queda subirse bueno no puede poner ciertas excepciones pero pero en el fondo no el grueso del tratado ya está escrito y el tema es que el tratado que aparentemente es el que se van a empezar a subir los países está con la reacción de Estados Unidos entonces fue brillante desde ese punto de vista la movida de Estados Unidos porque partió como desde abajo piola y de pronto nos encontramos con que tenemos dos acuerdos internacionales súper grandes con dos reacciones exactamente iguales entonces de ahí el paso a mantengamos la misma reacción hacia adelante es como un clásico del derecho internacional porque por lo mismo que les mostraba el Spaghetti Bones donde se entrecruzan todos los tratados internacionales mientras más como en términos estándares estén redactados es más fácil después hacerlos calzar como un puzzle entonces uno podría quedarse tranquilo de hecho quienes son defensores del TPP y quienes son defensores de esta cláusula del DEPA van a decir que el flujo transfronterizo de información es muy importante así que está perfecto esto porque si no lo que podemos tener es países poniendo trabas al convenio internacional con fines proteccionistas en el fondo para proteger a mis nacionales que tienen un determinado producto voy a poner trabas camufladas y voy a decir que son para proteger los datos personales entonces está perfecta esta cláusula porque es todo lo que necesitamos para que el comercio internacional fluya y no nos pongan trabas trabas al comercio como un disfrazado pero acá si uno mira el detalle y acá voy a ver de nuevo la parte más abogadística pero creo que es entretenido a mi me parece entretenido la parte entretenida del derecho si uno se fija es súper tramposa la redacción porque lo que te están diciendo es en ningún caso te estoy impidiendo que tengas tus propias leyes de protección a tus ciudadanos siempre y cuando sea para perseguir un objetivo público legítimo ¿quién decide que es un objetivo público legítimo? porque quizás si mi país hoy día Estados Unidos cuando estaba negociando esto lo negoció y DEPA que se suscribió el año pasado se suscribió con un país que tiene una ley de protección de datos nefasta o sea las multas son irrisorias no tenemos autoridad de datos ejercer los derechos imposibles las empresas hacen lo que quieren con nuestros datos es realmente una ley que es del 99 no podemos esperar nada de esa ley y con ese país se suscribió el acuerdo entonces ¿qué pasa si en cuatro años más dos años más espero que no sé mañana tengamos una nueva ley de protección de datos que sigue el modelo europeo que es totalmente distinto y mucho más estricto me podrían decir bueno me partía como convenzo al otro de que esto es un interés legítimo el tema de la privacidad y de la protección de los datos me podrían decir salud es un tema legítimo pero la privacidad es una exageración no sé por decir algo me lo podrían discutir esa es la discusión número uno después dos que no sea aplicado en una manera que constituya una medida arbitraria o injustificable de discriminación disfrazada entonces ahí uno cuando Europa empezó con su regla de los países adecuados empezó a decir bueno este país tiene normativa adecuada en materia de protección de datos así que podemos transferir datos este otro país también cumple así que podemos transferir datos lo primero que ha elegido Estados Unidos yo estoy hablando hace 20 años atrás fue que esto era una medida de discriminación arbitraria porque ellos estaban siendo discriminados porque lo estaban discriminando por su normativa de protección de la privacidad que no existía entonces ellos estaban siendo discriminados entonces en contra de las reglas de la OMS ese fue el primer alegato entonces lo primero que podría alegar Estados Unidos por ejemplo sería ellos están siendo discriminados porque son considerados países no adecuados y después la medida la medida disfrazada por ejemplo y acá como un ejemplo entretenido que hay hace uno de los casos donde se alegó que hay una barrera al comercio disfrazada fue un país que decidió poner los típicos logos en materia de cigarrillos en la cajetilla como de la persona que se está muriendo como con cárcel y lo primero que hizo un país gran exportador de tabaco fue decir esto es una barrera al comercio disfrazada de en el fondo es una medida proteccionista lo que están haciendo ellos como impedir el comercio con nosotros y están disfrazándolo de que están preocupados por la salud si en ese caso que es evidente que el país lo que estaba tratando de hacer era proteger a su ciudadano de una sustancia que se sabe hoy que es muy nociva un país que fue lo suficientemente cara dura como para ir y alegarte se trataba de una barrera al comercio y una medida restrictiva proteccionista disfrazada porque no podrían hacerlo en materia de protección de datos y decir no sabe que usted se puso demasiado exigente en materia de protección de datos esto ya no me huele a que realmente acá hay una preocupación por los derechos humanos sino que acá hay una preocupación por una medida proteccionista y en tercer lugar entonces tenemos en primer lugar que nos puedan alegar que nuestra política pública no sea legítima quien define que es legítimo se verá caso a caso nos podrían decir que es una medida arbitraria o que es injustificada nos podrían alegar eso y en tercer lugar nos podrían alegar que las restricciones que le estamos imponiendo a la información al flujo de la información es más grande que el objetivo que estamos buscando alcanzar entonces es como se está poniendo es un poco como lo que nos pasa con la pandemia que estamos hace un montón de tiempo con esto que queda a las 9 de la tarde yo no podría decir bueno la medida es mucho más restrictiva del objetivo que se pretende lograr que en el fondo controlar la pandemia pues no esto que queda a las 9 de la noche parece un poco exagerado entonces no podría pasar lo mismo con nuestra nueva ley de protección de datos no digan no el objetivo que usted quiere lograr ok pero las medidas que usted puso para proteger a sus ciudadanos son mucho más estrictas que el objetivo legítimo que usted quiere que usted quiere lograr y ahora porque habla de la cocina internacional bueno hablo de la cocina internacional porque la OMC como empezaron como tenemos el bol de espagueti la OMC se empezó bueno los países empezaron a ver que tenía este bol de espagueti en materia de protección de datos y economía digital entonces se empezaron a se retomaron las conversaciones en lo que es el joint statement en electronic means creo que es el nombre ah bueno acá lo tengo y ¿por qué hablamos de cocina internacional? bueno entonces los países decidieron retomar las conversaciones a nivel multilateral se dieron cuenta que tiene el bol de espagueti un poco complejo y empezaron a negociar la OMC ¿por qué hablamos de cocina? ¿por qué ese es el nombre que tenemos acá en la presentación? es porque en la OMC las negociaciones son secretas entonces no sabemos qué es lo que están haciendo nuestros estados qué es lo que están negociando y qué decisiones se están tomando sobre nuestras vías sobre nuestros datos sobre nuestra vida el problema es que la OMC también por otra parte es un organismo mundial de comercio su foco está puesto en el comercio no está puesto en los derechos humanos no es la ONU es la Organización Mundial de Comercio pero como suele suceder se filtró el texto por si quieren saber cómo se ve un texto filtrado bueno así se ve un texto filtrado en la OMC se filtró el texto y bueno y ahí podemos ver que dentro del texto filtrado está la posición claramente marcada de Europa y claramente marcada de Estados Unidos la posición de Estados Unidos es muy similar a lo que acabamos de ver en DEPA y TPP las cláusulas que les mostré la por su parte la la de Europa es es bastante es bastante simple es como nada en este acuerdo debe ser interpretado como que constituya una limitación a la posibilidad de los países de regular en materia de datos personales los países son libres de regular lo que quieran en materia de datos personales en fin como no nos vamos a meter ahí como en materia de datos personales los países son libres porque se entiende que son derechos humanos y que y que en el fondo no nos podemos meter ahí en esa regulación y qué es cuáles son las preocupaciones acá en el texto que está filtrado de la de la de la OMC bueno las normas sobre flujo transfronterizo de datos que pueden limitar la posibilidad de los estados de los distintos países para para regular en materia de protección de datos personales sobre todo los países que son países pequeños sobre todo sur global porque si un país grande con una potencia económica regula en materia de protección de datos personales y de la privacidad de sus ciudadanos difícilmente alguien vaya a cuestionárselo pero si Chile se pone muy restrictivo en materia de protección de datos por ejemplo y sube el estándar de protección y prohíbe por ejemplo el tratamiento con finalidades no autorizadas o qué sé yo perfectamente podríamos ser cuestionados por no estar cumpliendo nuestros tratados internacionales al considerarse que nuestras medidas no son legítimas o son exageradas o son una barrera al comercio camuflada entonces eso es muy complicado porque al final nos limita nuestras posibilidades de de poder regular darnos nuestras propias leyes y el problema es que los tratados internacionales uno lo ve como en la jerarquía de normas que están bien arriba o sea está como diría la constitución y las normas de tratados internacionales y de hecho bueno se dice que cuando cuando son tratados internacionales en materia de derechos humanos incluso irían por sobre la constitución entonces hacia abajo cuando nosotros tenemos una una ley que es después se declara inconstitucional bueno se declara inconstitucional pero un tratado de libre comercio es distinto estamos hablando de o sea es muy difícil que luego se pueda cuestionar una vez que ya está surgiendo entonces acá lo que hemos hecho en derechos digitales y con otras organizaciones por ejemplo fue en materia de fue enviar cartas a nuestros respectivos países a los encargados a los negociadores de los tratados de libre comercio diciendo por favor vamos con con la la postura europea ¿no? que en materia de flujo transutilizado pero también hay otro último quiero terminar con esta otra norma que viene del del wording de Estados Unidos y es bastante preocupante que es el tema del del código fuente hay una norma que Estados Unidos también se preocupa mucho de poner en sus tratados de libre comercio y es evidente porque en Estados Unidos están los grandes tecnológicos que es sobre prohibir a los países que les pidan que puedan pedirle a los desarrolladores tecnológicos revelar su código fuente se entiende se entiende por qué se hace esto porque obviamente nadie cree que después en el país al que están se está exportando la tecnología luego copie la tecnología y en el fondo está todo el tema de propiedad intelectual y y etc pero esto implica que estas cajas negras de decisiones automatizadas sea mucho más difícil auditarla claro puede que después en un juicio si nos damos cuenta que hay una decisiones automatizadas que están tomando que son discriminatorias nos damos cuenta y vamos a un juicio y pedimos revelar el código fuente claro ahí no habría problema porque en el fondo con un procedimiento judicial pero no podría haber una una auditoría previa en el fondo los gobiernos no podrían pedir que se revele en forma previa el código fuente y esto es muy problemático porque se toman en el fondo decisiones automatizadas con procesos tecnológicos a los que luego yo no les puedo pedir explicaciones ni antes y difícilmente lo puedo hacer después y esto ya se está viendo en Estados Unidos que ha sido un problema Estados Unidos es un país con una fuerte normatividad en materia propia de intelectual de hecho nuestra normatividad tiene bastante una copia de lo que tienen allá y y es muy complejo porque en Estados Unidos ya se ha visto que la primera defensa siempre de las empresas que venden tecnología que toman decisiones automatizadas por ejemplo no sé para quién se selecciona para un trabajo o cuál es la posibilidad de reincidencia de una persona que está siendo juzgada por algún crimen o a qué persona le otorgo el crédito o en materia de seguridad social etcétera la primera defensa de estas empresas siempre es yo no puedo revelar no puedo revelar la información porque en el fondo acá está protegido mi secreto industrial comerciales etcétera y ahí bueno luego los jueces les tienen revelar y en muchos casos se ha detectado que efectivamente habían sesgos pero si estamos frente a casas negras cómo sabemos que no podemos auditar que no podemos cuestionar cómo cómo vamos a poder saber que que la que se están tomando decisiones automatizadas pero que en realidad vienen programadas ni siquiera porque en el proceso de entrenamiento la máquina entendió todo mal sino que porque directamente vienen entrenadas para tomar determinadas decisiones sesgadas entonces eso eso es muy complejo y ya para terminar entonces sería bueno el impacto de los tratados de libre comercio yo creo que si bien quizás hace muchos años se podría haber justificado que las negociaciones en la OMC hayan sido secretas por la forma como se como se llevaban que nos fuimos en estas conferencias y van viajan los negociadores de los países y se juntan a puertas cerradas ok pero vivimos en un mundo que hoy está cada día más conectado se supone que son los países los que se deben a nosotros y no nosotros a los países entonces yo creo que esto del secretismo debiese empezar ya a a dejarse un poco de lado y si no bueno levantar la voz y exigir a los gobiernos que empiecen a cómo queremos nosotros que vayan a negociar yo sé que puede sonar un poco como utópico pero bueno a eso nos dedicamos a las organizaciones civiles y yo creo que al final o sea no sé por lo menos en Chile vamos a tener una nueva constitución gracias a que el pueblo alzó su bollo yo creo que hay que bataliar de vez en cuando uno no puede dejar que estas cosas le pasen por encima porque si no lo que vamos a tener son normas internacionales donde después el Estado va a estar comprando tecnología que ya lo está haciendo va a estar comprando tecnología donde se tomen decisiones automatizadas de las que no nos van a explicar nosotros tenemos un derecho constitucional a en el fondo a la transparencia que nos en el fondo como está estructurado nuestro sistema democrático nosotros tenemos un derecho a transparencia a pedir explicaciones por ahí tenemos la ley de transparencia y hacer solicitudes a la autoridad pero resulta que vamos a tener tratados internacionales que le impiden a esta autoridad van a tener explicaciones y van a poder estar tomando decisiones opacas y es muy peligroso que en una democracia hayan gobiernos que puedan estar tomando decisiones de las cuales no den cuenta a sus ciudadanos y si esto parece exagerado bueno hace no mucho nosotros en Derechos Digitales hicimos un requerimiento a la aplicación del registro civil por el tema de la clave única que ocupa inteligencia artificial y la respuesta del registro civil fue esto no lo hacemos nosotros fue una aplicación desarrollada por una empresa privada Idemia y nos adjuntaron la carta Idemia donde Idemia decía lo siento mucho pero yo no les voy a explicar nada porque esto vulnera mi secreto comercial entonces esto ya está pasando en Chile y probablemente está pasando en los otros países del sur global donde empresas cada día más van a empezar a decir no voy a dar cuenta de mis decisiones de cómo funciona mi tecnología porque atenta contra mi derecho de propiedad intelectual y esto además va a estar emparado por un tratado de libre comercio que va a estar por encima pero ves el tratado de libre comercio también lo dice no me pueden exigir explicaciones y eso es muy peligroso entonces yo creo que ahí es clave lograr que nuestros negociadores entiendan qué es lo que queremos como ciudadanos y como ciudadanos queremos que nos expliquen y que nuestros datos personales estén nuestros derechos fundamentales nuestros derechos a la privacidad estén puestas por sobre materias comerciales es muy curioso o sea a mí por lo menos me cuesta mucho entender esto que el mundo está avanzando en una dirección donde se puedan usar nuestros datos se pueda usar nuestra información con fines comerciales y que esos fines comerciales estén por sobre nuestros derechos esenciales lo encuentro es bien distópico pero es así como se está negociando en estos momentos en la cocina internacional y entonces necesitamos una perspectiva de derechos humanos y por último la inteligencia artificial no es una ciencia infalible y eso yo siempre lo digo nosotros estamos acostumbrados al menos mi generación claro no sé las calculadoras científicas que obviamente nunca se equivocan y también vimos el programa de computación que le ganaba NG3 al mejor jugador del mundo y después el juego de go esa inteligencia artificial que era infalible pero la inteligencia artificial que estamos cuestionando hoy día no es matemática es inteligencia artificial que se está metiendo en temas propios de la sociología de las ciencias sociales donde las máquinas no tienen contexto y ha sido hiper demostrado que se equivocan y que toman decisiones muy sesgadas porque vienen copiando decisiones muy sesgadas y entonces yo creo que esos serían como mis tres mensajes como uno el impacto de los tratados de libre comercio tienen un gran impacto en nuestra legislación interna y las formas como se conducen nuestros países entonces creo que hay que ponerle ojo ahí y como tratar de acercar este tema un poco a que no se vea algo tan como marciano necesitamos una perspectiva de derechos humanos y exigirle a los estados a nuestros estados nuestros gobiernos que tengan perspectiva de derechos humanos y no aceptar este tipo de como mientras la no tengamos una tecnología que sea infalible no podemos no podemos aceptar que se esté protegiendo el secreto comercial por sobre el derecho que nosotros tenemos a saber y cerciorarnos de que no se estén tomando decisiones sesgadas incluso que sean a propósito sesgadas discriminatorias y ya ya esto es solamente a manera de anécdota en el minuto y medio que me queda bueno acá bueno hablando de inteligencia artificial les invito a visitar esto es un proyecto que está hallando derechos digitales adelante donde se analizan distintos casos de uso de inteligencia artificial bueno derechos digitales en conjunto con otras organizaciones y bueno está el caso del sistema alerta niñez en Chile donde se está usando inteligencia artificial para analizar como el grado de peligrosidad que tienen los o sea como el fondo de los niños en riesgo social ya se imaginarán lo complicado que es en Brasil un sistema nacional de empleo en Colombia está bueno en Uruguay el tema del coronavirus etcétera los invito a ver la página y por último una respuesta que uno suele escuchar es como bueno pero la inteligencia artificial se equivoca los humanos muchas veces toman decisiones arbitrarias pero los humanos también por lo general las decisiones que tomamos los humanos son arbitrarias me quedan 30 segundos me va a pasar un poco pero muy poco las decisiones nosotros los humanos también tomamos decisiones arbitrarias de hecho si uno va y le pregunta al juez probablemente el juez tomó la decisión porque su guata se lo dijo fue una decisión así como visceral y después él intentará justificarlo expost así que por lo menos la inteligencia artificial es mucho más eficiente y eficaz y en el fondo no sale más barato se equivoca igual que los humanos pero es más rápida bueno mi respuesta a eso creo que es muy útil si lo encuentran por ahí en internet lo quería traer no lo puede traer un video humorístico donde hay un hombre que todo el video humorístico se trata sobre un hombre que se encuentra con una mujer en estado de ebriedad y en el fondo se la lleva a la pieza se subentiende que tiene relaciones con ella y después va y le dice al amigo nerd como en la pieza hay una mujer le da a entender todo esto con lenguaje de señas como le da a entender que en la pieza hay una mujer como lista para relaciones y el show humorístico termina en cuando el amigo nerd va entrando a la pieza eso era el humor de los años 90 en Chile y ese es el humor en el que creció el juez que tomó la decisión en el caso de Antonia Barra un caso en Chile sobre una niña que se suicidó porque su su novio abusó de ella y el primer juez que tuvo que decir sobre la prisión preventiva del acusado decidió que la verdad es que no era no era un riesgo para la sociedad porque la verdad es que la joven se había expuesto imprudentemente al daño al estar bajo estado de ebriedad bueno ese juez creció en ese Chile en el Chile donde teníamos en la televisión un programa humorístico donde hacían chiste de violar a una mujer entonces si las decisiones automatizadas por ejemplo en materia judicial fueran tomadas bajo ese parámetro se perpetuaría hacia el infinito esa misma decisión se estarían perpetuando porque no tienen contexto por suerte luego revisó la decisión judicial la revisó un juez más joven que nació en otra época donde sí tenemos un respeto por los derechos de las mujeres donde entendemos que una violación por mucho que la víctima esté bajo estado de ebriedad es una violación y no hacemos chiste de ello y considero que el joven sí era un peligro para la sociedad y le dio prisión preventiva entonces ese es el problema yo diría con la inteligencia artificial entonces cuando cuando les quieran vender esto de bueno al menos son igual de son decisiones que son igualmente equivocadas pero al menos son más baratas o son más eficientes no no la inteligencia artificial mientras no funcione perfecto no tenemos por qué aguantar que no nos den explicaciones así que eso sería mi presentación y espero no haberlo rodeado mucho eso gracias Michelle como siempre impresionante hablar contigo tengo algunos comentarios parte personal de lo que estaba escuchando de la conferencia sobre la idea de que la tecnología puede perpetuar esta decisión con la inteligencia artificial de manera infinita yo creo que es un poco más peligroso porque como las capacidades de la inteligencia artificial es aprender en el momento no solamente toma la decisión sino que la evalúa y la considera buena y sigue avanzando esa perpetuación sería casi una progresión geométrica sería 2, 4, 8 y podría seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y siendo un poco más doñina de lo que tú planteabas recién sobre la decisión por ejemplo con el ejemplo de la decisión del juez ¿estoy equivocado o no? Sí ahí yo me pierdo como con la parte matemática como la parte más ingenieril como la parte de la progresión pero no yo creo que claro que ese es justamente el problema que se empieza como a multiplicar 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 y mientras no haya alguien que le pegue el parelé el problema es que ese parelé ¿cómo lo vamos a hacer? por lo general eso pasa cuando ya nos dimos cuenta que ya se tomaron decisiones equivocadas que ya se envió a la cárcel a población negra solo porque era población negra porque en realidad la máquina aprendió en su deep learning aprendió que en realidad los negros eran más criminales que los blancos entonces y el problema es que la gente ya estuvo presa ya se tomaron decisiones hay personas que ya perdieron la posibilidad de tener un trabajo entonces si no tenemos la posibilidad de auditar claro ese peligro exponencial del que hablas se termina perpetuando sobre otra pregunta sobre lo mismo el tema del derecho internacional nosotros tenemos muchos temas de derecho autor y de propiedad industrial también que tienen que ver con esos derechos con hechos y creo que es la principal razón por la cual están derechos comerciales y no están en derechos humanos en este momento se está llevando a cabo la asamblea constituyente a nosotros nos ha tocado tener un par de reuniones justamente porque nos han preguntado por tema de tecnología ¿qué crees tú que sería lo esencial que debería considerar hoy la constituyente por ejemplo en materia de derechos considerando la cocina internacional y considerando los derechos digitales? bueno yo lo primero quería frenar de 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 el avance de la del TPP de la ratificación del TPP y el DEPA porque obviamente el gobierno le puso discusión inmediata cuando salió apenas salió la convención constituyente al día siguiente se le puso discusión inmediata para sacarlo lo antes posible lo primero que haría sería como seamos democráticos y si ya estamos con una nueva constituyente o sea con una constituyente o una nueva constitución es absurdo que estemos preocupados de aprobar tratados de libre comercio que se suscribieron sobre otra lógica porque al final vamos a quedar amarrados como decía estos tratados muchas veces están por sobre la constitución o al menos como en un nivel bastante similar especialmente para los países que somos más pequeños y que podemos ser objeto de demanda entonces lo primero sería bueno primero congelar eso hasta que no tengamos nuestra nueva constitución y veamos qué es lo que queremos para nuestro país porque en el fondo esos tratados nos están comprometiendo en ciertos términos que estoy segura que no son los términos los que con un enfoque más de derechos humanos que creo que es claramente como queremos nuestra nueva constitución sean reguladas estas materias y si es que nuestra nueva constitución va a estar más enfocada en los derechos humanos o sea cláusulas como que no podamos exigir que nos den cuenta de las decisiones que se van a tomar sobre los seres humanos creo que no o sea no debiesen pasar en una nueva constitución con el enfoque de derechos humanos Tengo varias preguntas está saltando las redes contigo y la información así que voy a tratar de seleccionar dentro de las preguntas Michelle por último después en el interno te mando más preguntas por si podemos responder si se habla de tipología de las vulnerabilidades el diseño es una de ellas no diseñaste que todavía tenga tal o tal control el lenguaje también puede ser una tipología por ejemplo C referente a los tres tipos de modelos de leyes que estamos viendo tiene muchas funciones ya bien conocidas como inseguras pero aplicación como tipología de Bull la misma persona dice que no dice el lenguaje que no puede ser tipología por ejemplo C tiene muchas funciones ya bien conocidas como inseguras pero aplicación como tipología también es pregunta C es la mejor opción o tomar parte de C parece que si se habla de tipología de vulnerabilidades el diseño es una de ellas el diseño de tipología no diseñaste que tu bebé tenga tal o tal control el lenguaje también puede ser una tipología por ejemplo no creo que no estoy entendiendo la pregunta me la explica como en del público si le vamos a pedir al público que le explique podrían explicar por qué la opción C es la correcta acá hay una tercera pregunta acá hay una segunda pregunta más podrían explicar por qué la opción C es la correcta por favor no soy de Chile pero quiero comprender ya la opción C es que ahí me estoy perdiendo qué opciones como opción C puse como opciones yo como opción C A B C los tres modelos que tenías supongo que se refería a los tres modelos que tenías de modelos legales como el de Europa Asia el que nos queremos alejar y el norteamericano pero bajo ese por eso me parece curioso porque pensé eso pero bajo ese porque yo puse como A Europa D Estados Unidos y C China y C es como C es el que no queremos yo creo que en una de esas yo como Michelle debe estar pensando que C es B que C es el mejor quizás claro no yo o sea a mí me parece que en materia de datos personales es A que debería ser el modelo europeo el mejor claro no si A es Europa yo creo que ese es el modelo que más me parece que es el más apropiado y por qué uno podría decir como bueno pero el comercio es importante porque en el fondo dependemos de eso y el trabajo con millones de personas y sí pero de nuevo o sea en materia económica ok es importante pero yo creo que lo que hemos visto en Chile en el último tiempo es que derechos humanos y la dignidad del hombre debían estar por sobre los intereses económicos de grupos económicos yo creo que eso ya lo tenemos como o sea eso ha sido como lo que nos ha demostrado incluso la historia del COVID David Castro la discriminación y otras problemáticas relacionadas con la inteligencia artificial grafican de cierta forma algunos aspectos mencionados ¿debemos asustarnos del futuro o controlar más la tecnología? No yo creo que no hay que asustarse necesariamente del futuro pero sí hay que preocuparse por el futuro yo creo que no hay que asustarse pero sí preocuparse sí involucrarse sí no ser tan lazy de repente uno vive como en esta modalidad como apagado como que el mundo pase y ahí a uno le pasan más yo creo que esos temas de repente hay que interesarse por ello y yo soy una convencida de que realmente cuando nos interesa por un tema y se mete y se organiza como sociedad no puede lograr grandes cosas o sea como no sé en la nueva constitución que estamos logrando en Chile bueno no puede lograr grandes cosas como exigirle a los gobiernos que tomen decisiones que nos protejan a nosotros y no a los grupos económicos Claudio Pérez ¿cómo se considera el uso de los datos con la información que utiliza Google con el análisis de datos de las páginas que visitan los usuarios o el pixel de Facebook que se utiliza para realizar campañas de seguimiento que dirigen a las personas que visitan las páginas ¿cómo se considera el uso de estos datos? ¿es una violación a la ley? ¿está dentro del marco de la ley? ¿uno pudiese reclamar? esto nos lleva a los perfilados dentro de redes sociales ¿no? ya bueno ahí tenemos el problema de nuestra ley de protección de datos personales que es como básicamente nada y claro bajo nuestra ley de protección de datos personales al menos la chilena uno puede tratar solamente de datos cuando uno tiene una autorización legal o cuando tiene el consentimiento de la persona si no hay consentimiento de la persona bueno el consentimiento de la persona puede ser casi que cualquier cosa porque como en Chile tenemos este le sé feas o dejar a ser nadie va a preocuparse que no seamos forzados a exigir un consentimiento y todos sabemos que cuando entramos a Facebook o a las redes o a Cornets o por lo que sea nos están forzando a dar consentimiento a cosas que en términos normales capaz consentiríamos y incluso si es que no digamos nuestro consentimiento en Chile pueden tratar los datos igualmente sin preocuparse porque no tenemos una autoridad que fiscalice ni tenemos normas que impongan multas altas entonces creo que la multa más alta después de un juicio son 5 millones de pesos 10 mil dólares cuando el dólar está saliendo entonces para una empresa que gana millones y millones haciendo este perfilado o haciendo tratamiento ilícito de datos la verdad es que era lo mismo entonces te podría decir como la respuesta sería en principio no es lícito pero da lo mismo que hagan un tratamiento ilícito porque nadie lo va a fiscalizar y la multa va a ser muy baja así que necesitamos nueva ley de protección de datos acabas de preguntarme justamente eso en qué estado estábamos en Chile o sea necesitamos una ley de datos estamos en pañales definitivamente estamos desprotegidos y corremos el riesgo de que la legislación se demore que es lo que pasó por ejemplo con el tema de la norma de tecnología en televisión que la ley salió cuatro años de que la norma había cambiado bueno nos va a pasar lo mismo y de hecho ahora estamos parados estamos frenados porque no se han puesto de acuerdo quién va a ser la autoridad y de hecho lo que pasó ahora hace poco fue que al CENAC le van a dar el CENAC que es la autoridad en materia de consumidor le van a dar un par de facultades para que pueda al menos fiscalizar los términos y condiciones abusivos en materia de protección de datos en el ámbito del consumidor entonces por ejemplo cuando uno quiere ir a un concierto y resulta que la empresa que vende los tickets para el concierto dice usted solo compreme el ticket pero tiene que aceptar para ir al concierto que yo haga todo lo que yo quiera con sus datos y si quiero publico su foto y hago lo que quiero que claramente es algo abusivo bueno hoy día CENAC con la nueva ley va a poder fiscalizar al menos en ese ámbito lo curioso es que todo el mundo saltó y dijeron como no CENAC no que es lo peor que nos puede haber pasado pero francamente si bien no es el ideal obviamente el ideal es tener una ley de protección de datos y tener una autoridad en materia de protección de datos francamente con la ley que está totalmente parada en el Congreso si a mí me dicen no vamos a tener nada mientras nos quedamos sentados esperando tener una ley de protección de datos y una autoridad de datos pase lo que pase cueste lo que cueste que puedan ser 10 años más o me dicen mientras esperamos sentados que tengamos una ley de datos que no va a salir de aquí a 4 años más por lo menos al menos que en el ámbito del consumidor estemos protegidos al menos Michelle te quiero agradecer tengo tantas cosas que conversar contigo hace tanto tiempo que no planteamos todos estos temas y que nos tocan en tantas cosas quiero agradecerte primero el tiempo la disposición la capacidad para los que no somos leguleyos muchas veces tratar de traducir todo este lenguaje y ponerlo al servicio nosotros que somos ciudadanos de a pie y darnos cuenta un poco despertarnos un poco de cuán complicado es este ser virtual que existe nosotros en la red y cuánto tenemos que tener de cuidado también con los derechos que podemos exigir o no millón de gracias Michelle no gracias a ustedes por la invitación feliz y cuando quieran pero espero que se haya entendido algo lo que expuse porque son temas como tan técnicos pero técnicos desde el lado legal así como a mí me cuesta lo técnico informático lo técnico legal espero que se haya entendido y de hecho va a estar colgado después en youtube para que lo puedan compartir nosotros se los vamos a llegar a un par de personajes bastante interesantes porque nos interesa que conozcan justamente esta precisión Michelle te tengo que dejar porque nos estás esperando el señor Nolan Webster al otro lado así que un millón de gracias a ti y a la conferencia y a todo lo que esperas y te esperamos prontamente nuevamente acá en 8.8 que estén muy bien gracias por la invitación a ti chau y nosotros nos vamos a separar un pequeño instante ya viene Nolan Webster nuestra última conferencia de este regional sur que partió temprano en la mañana y que lleva todo un día contenido y desfilando con mucha información para ustedes mucha información de calidad que nos pone al día cómo va a ser el mundo cómo viene el mundo en qué está el mundo cómo funciona la tecnología cómo funciona la seguridad la información nuestra existencia en esa tecnología en fin tanto más que hablar nos queda un año entero y tenemos tantas cosas más que decirles y diferentes edades diferentes grupos hablamos con los jóvenes a través de Junior hablamos con los expertos de seguridad informática a través de Las Vegas donde se realizan las conferencias más importantes tenemos una relación con el gobierno realizamos un evento justamente para las instituciones de gobierno trabajamos por todos lados para que ustedes para que todos los ciudadanos de nuestro país y también de algunas regiones de Latinoamérica recuerden que estamos en México estamos en Brasil estamos en Andina que ocurrirse tampoco Bolivia, Perú en fin llevamos esta información a tantos lugares en Latinoamérica que no es preponderante que ustedes entiendan que ciberseguridad es parte del día a día y son conceptos que tienen que estar arraigados dentro de nuestra higiene digital soy el doctor nos vamos a ver que hay una pequeña pausa o comercial volvemos de inmediato agradecemos a nuestros patrocinadores que nos han dado la posibilidad de estar en este tremendo estudio y contactar a estos tremendos speakers y volvemos de inmediato con más información en 8.8 regional sur in this brand new world we your